El autor Antonio Muñoz nos cuenta su propia batalla librada contra una enfermedad indeseable, evocando los casos de los compañeros y héroes que a su lado tuvieron que luchar como titanes. Tristeza, coraje, esperanza y cariño se alternan con reflexiones como ¿No estaremos exponiendo nuestra salud por encima de nuestras posibilidades? Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com